Quiero recordar que he sido citada en calidad de testigo, efectivamente, y por eso he entrado y he salido por la puerta normal, que creo que es lo normal, y me van a permitir que por respeto tanto al proceso, a las partes, a su señoría y al Ministerio Fiscal, no dé detalles, pero bueno, ha sido muy correcto todo, muy correcto, y ha quedado totalmente acreditado que efectivamente no hubo condonación de deuda, sino que se pagó la deuda o el crédito que tenía Baersa, los 519.000 euros. Así que por mi parte esa era la cuestión, todo lo demás que se dilucida en el proceso, pues ya determinarán las partes, y contenta y satisfecha, y ya está, era simplemente esto, y me van a permitir que no dé detalles, porque creo que no corresponde, aunque no sea secreta, creo que por respeto hay que manifestarlo así, y bueno, si luego hay alguna filtración, pues que sea. Pero por mi parte simplemente aclarar esa cuestión que es la que había salido en medios, y ha quedado acreditado que la deuda fue pagada, y está acreditado documentalmente, por lo tanto no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien, pues... Yo respeto un poco a la gente, ya, 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 yo respeto a la gente. Buenos días. Aquí ya has visto a la gente, ¿no? Por allá, ¿no? Hasta luego. 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 Hasta luego.